Ya no hay nadie más, el mundo es solo paz Las estrellas en el cielo iluminan la ciudad Hoy no voy a morir, solo quiero seguir Caminando rumbo a un cielo reservado para mí Ya no puedo ocultar, ni el tiempo me va a alcanzar Mi alma vibra y hasta el cielo quemará Voy a la gloria Voy a la gloria Voy a la gloria Solo puedo seguir, nadie puede esperar La vida misma es un sueño que hasta despierto soñarás Voy a la gloria 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 Voy a la gloria